vino al programa para explicarnos en qué consistía precisamente este curso. Cambiamos de asunto y estoy feliz. Tenía unas ganas de verla, de verdad, ustedes no se pueden llegar a imaginar, porque parece que el reconocimiento me lo han dado a mí también. Pero eso es porque, yo lo argumento, la quiero tanto y le tengo tanto cariño que lo que le ha pasado a ella es como si fuese algo mío. Le recuerdo que el martes 25 se lleva a cabo la entrega del tercer premio Día de Andalucía a partir de las 12 del mediodía en los claustros de Santo Domingo, que además, ya saben todos ustedes, recae en Magdalena Garrido. Magdalena Garrido es la presidenta de la orquesta Álvaro Bivedere y su biliar juvenil, la joven Camerata Jerezana. Para mí es un placer y un honor poder contar y hablar tan cerquita con la galardonada Magdalena Garrido. Magdalena, buenos días. Buenos días y, desde luego, es que das ánimo, hijo mío. Qué palabras más afectivas y más cariñosas. Pero, ¿tú sabes por qué me sale así? Porque lo siento, Magdalena. Te sale del alma. Claro, es que lo siento. Magdalena, es que hace ya muchísimos años que nos conocemos y somos amigos. Exactamente, porque es que ese premio es compartido también con todos los que, de alguna manera, ha hecho colaboración con los músicos, con los directores, con los compositores, con los medios de comunicación. Todos aportan su granito de arena dentro de su parcela, ¿no? Entonces, para todos. Yo creo, Magdalena, que es un reconocimiento, pues, muy bien merecido, porque, aparte del trabajo que tú llevas realizando para con la orquesta y con la joven Camerata, pues, gracias a ti, a través de vuestras giras, el nombre de Jerez y su música con la orquesta ha sonado en todo el mundo. Y digo bien, en todo el mundo, Magdalena. Pues sí, el nombre de Jerez, de Andalucía, el nombre Álvarez Beisveder, lo hemos difundido dentro de nuestras posibilidades en todos aquellos países por donde hemos ido haciendo festivales o giras. Desde Francia, que eso es anualmente, este año también, a Eslovaquia, China dos veces, Rusia, Canadá, Bélgica. Dimos un concierto en el Parlamento Europeo en el 2011, que eso se quedará en mi memoria. O sea que hemos hecho, dentro de nuestras posibilidades, todo lo que hemos podido por difundir Jerez, Andalucía y Álvarez Beisveder y la música, por supuesto. Y, aparte, a todos los componentes de la orquesta Álvarez Beisveder, la oportunidad de poder tocar, de tener las experiencias, de viajar, de contactar con otros músicos, con otros directores, etcétera, etcétera, etcétera. Abrir puertas. Abrir puertas, totalmente de acuerdo contigo, Magdalena. Además, también, de lo que es, que me parece algo sumamente importante, acercar este estilo musical a la juventud. Exactamente, porque es que el abanico, digamos, musical es muy amplio, ¿no? Hay muchos tipos de música, pero la música clásica, que es una cosa tan bonita, por lo menos a mí entender, pues, como nadie ama lo que no conoce, es importante darlo a conocer, y no solo dentro de la juventud, sino también en el público en general. Yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a la cultura, y entonces, todo lo que sean recursos culturales que se puedan poner al alcance de, pues, está por bien empleado. Es un proyecto positivo. Yo creo firmemente en lo que estoy haciendo, creo que es algo bueno, y entonces, pues, no ahorro ni escatimo en esfuerzo, sino que hago lo que humildemente esté a mi alcance, pero al servicio de todos. Fíjate, Magdalena, que lleváis, ¿cuántos años ya con la orquesta? Pues, con la Álvarez Beisveder hace 22 años. Es que estamos hablando, yo creo, yo creo, Magdalena, que estamos hablando de la orquesta con más años y que más países ha recorrido de aquí, de Jerez, de la frontera. De Jerez y de la provincia, y puede que incluso de Andalucía. ¿De Andalucía? Puede que sí. O sea que 22 años son muchos años, sobre todo un proyecto que ha partido de cero, que hay otras provincias con orquestas donde tienen, aparte de las cuatro grandes que están, digamos, planificadas y subvencionadas por el INAEM y el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, porque son cosas muy costosas, pero hay otras provincias donde hay también orquestas jóvenes que tienen un respaldo institucional estable. Vamos, yo te puedo hablar de una de Málaga que tiene una subvención bastante cuantiosa de la Diputación de Málaga anualmente. Y ellos dicen, si algún día nosotros no tuviéramos esta ayuda, tendríamos que cerrar porque no podríamos. Y yo les contesto siempre, digo, pues nosotros seguimos adelante con crisis, sin crisis y sin esos recursos que vosotros tenéis. Totalmente, totalmente. Y además, Madalena, de haber hecho durante todos estos años de la orquesta algo grande, pues eso, no tenéis subvención y visitáis los países más importantes del mundo. Muchas veces ponemos nuestros propios recursos. Otras veces, dependiendo de qué tipo de actividad, sea concierto, zarzuela o cualquier otra actividad, viene de ayudas ocasionales, o bien de Diputación o bien de la Universidad de Cádiz, que se está portando muy bien con nosotros, y la Coral de la UCA, a través del Consejo Social de la Universidad, pues siempre cuenta, lleva ya al menos nueve años, contando con la orquesta Álvarez Beisveder. Es un tándem de orquesta y coro, digamos, que viene, pues, el trabajo y los recursos por parte de la universidad y de otras entidades también que colaboran. Eso a nosotros nos da la oportunidad de que los músicos ya a nivel profesional puedan desarrollar su trabajo para lo que han hecho su carrera en algo que les gusta, aparte de la docencia, porque son profesores, pero también hay una serie de músicos que ya han terminado sus carreras, que están licenciados, pero que no tienen su plaza fija docente. Entonces, les viene estupendamente el tener la ocasión de poder tocar con la orquesta Álvarez Beisveder, no solamente por el pequeño caché que puedan tener, sino porque es que están cotizando en la Seguridad Social y es como si nosotros estuviéramos creando a nivel mínimo, pero pequeñitos puestos de trabajo. Totalmente, pues sí, 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 sí. Pequeñitos puestos de trabajo. ¿Qué 6 cuantos en total? Pues depende del programa que se desarrolle, pero la plantilla puede ir de 35 a 60. Madre mía. Depende de lo que se vaya a interpretar, ¿no? Madre mía, como tu historia con la orquesta, más o menos, o menos o más, la conocemos, evidentemente, yo quiero hablar contigo ya a nivel personal. O sea, al margen de que nos cuentes qué ha significado este reconocimiento para ti, yo quiero que también hagas referencia y nos cuentes cómo se produjo la llamada. Ah, pues mira, a mí me produjo una sorpresa. Pero ¿te lo creíste así de principio y todo? Sí, es que me llamó Mamen, me llamó la alcaldesa, iba en tren para Madrid y me llamó para decirme esto. Yo, ¡ay, qué bien, qué alegría me da! Muchísimas gracias. No sabía yo, después me enteré de que, aparte de que eso fuera por parte del ayuntamiento, el jurado estaba formado por los directores de los medios de comunicación. Lo mismo de Canal Sur, Diario de Jerez, supongo que es de los medios de la ciudad, y supongo yo que habría a lo mejor otras propuestas, pero salió la mía, no lo sé. La más acertada, seguro. Pero claro, Magdalena, cuando tú dices, buenas tardes, dígame, soy Mamen Sánchez. ¿Y tú qué piensas? Antes de que te diga nada, ¿tú qué piensas, Mamen Sánchez? No, vamos, yo, vamos, tengo cierto contacto con ella, pero ese día, que creo que fue un miércoles por la mañana, o un jueves, no lo sé, el miércoles pasado, no lo sé, me extrañó porque yo digo, no sé lo que querrá decirme, no lo sé. Y entonces ya cuando me contó esto, pues claro, me dio una alegría muy grande, primero una sorpresa, después una satisfacción, y después, pues una inyección de ánimo para decir, oye, sigue por donde vas, que no te has equivocado. No, vas por buen camino. Sigue trabajando en esa... No, vas por buen camino, no. Sigue por buen camino. Sigue trabajando, sigue trabajando en esa dirección que vas bien. Digo, pues entonces, venga, seguimos luchando. ¿Y a quién se lo cuentas primero? Pues a mi marido, que estaba en casa. ¿Lo llamas automáticamente? No, mi marido estaba en casa. Ah, pero tú no ibas en el tren. No, en el tren iba mamen. Ah, vale, vale, vale. La alcaldesa no. Claro, yo entendía que tú ibas en el tren y allí fue donde... La alcaldesa iba a Madrid. Ah, la alcaldesa iba para Madrid y te llamó desde el tren. Desde el tren, sí. Vale, vale. Entonces, yo estaba en casa, era temprano, y estaba mi marido allí, y nada, muy contento también, porque es que él es, aparte del secretario de la asociación, es un poco el sufridor. Como el sufridor es del 1, 2, 3, pero en la orquesta. El sufridor, yo creo que él tiene más mérito que yo, porque es que anteponemos, yo he priorizado siempre la orquesta, muchas veces a cosas personales, a cosas familiares, y por eso digo. Bueno, al final esto es un poco de recompensa también. Hombre, claro, tú haces balance y tú dices, bueno, a lo largo de estos 22 años, partes de cero, tú vas aprendiendo cada día, porque nadie ha nacido llevando una cosa de esta, ¿no? Ni saliendo tampoco. Ya está, se aprende sobre la marcha, y bueno, que es una satisfacción y el decir, pues dentro del aprendizaje no lo habré hecho tan mal, cuando se ven los frutos. El currículum de la orquesta tiene siete premios nacionales e internacionales, tenemos ahí la cantera para ir renovando, y en la época que estamos, que los jóvenes, después de tantos estudios y tantos sacrificios, se tienen que ir fuera y trabajar a lo mejor en algo que no es relacionado con lo que han estudiado, pues el hecho de tú poder ofrecer dentro de nuestras posibilidades, que son pocas, pero puede ofrecer el que se puedan reafirmar en lo que están estudiando, poner en práctica lo que están estudiando y darle oportunidades. Esto es abrir puertas, nada más. Te has dicho anteriormente, bueno, esto es, aunque el reconocimiento me lo hayan otorgado a mí, es un premio un poco, un reconocimiento compartido con toda la orquesta. Ahora, luego te tocó decirle a la orquesta o a informar que habíais sido premio del Día Andalucía. ¿Cómo reaccionaron? Pues, la mayoría... ¿La liaron? Ya era hora, ya era hora, te lo mereces, te lo mereces, ya era hora. Yo soy la persona que está siempre, aunque sea la cara visible de la orquesta, ¿no? Porque es la que va dando a los medios, pero yo siempre estoy en el ordenador o haciendo visitas o dándole vuelta a la cabeza o entre bambalinas. Los que tocan son ellos, pero si no hay alguien que hace un trabajo previo, tampoco tenemos después la oportunidad de tocar. Y por eso digo que esto es, aunque la orquesta tiene ya siete premios, la orquesta, esto me lo han dado a mí en concreto, pero que yo lo hago extensivo a toda la comunidad musical. Es que veo que también es un reconocimiento cultural a la música. Sí, sí. Pero te has pensado, Magdalena, estos días que tú llevas de ajetreo, de atender a los medios, de entrevistas, de charlas, de reuniones, tú te has parado a pensar lo importante que es este reconocimiento, que no es solo a nivel de la ciudad, es a nivel de la comunidad autónoma. El premio es Andalucía, instituido por el Ayuntamiento de Jerez, pero el hecho de que sea, porque el premio que da Jerez como ciudad, que es el premio Ciudad de Jerez, ya lo tenemos, desde el año 2004. Por eso digo que no es el premio a lo que es solo y exclusivamente la ciudad de Jerez. Que es que ya el premio se abre a Andalucía. Pero es que el primer premio que yo considero en sí es ser andaluza. Yo quiero tanto a Andalucía. Y ese premio lo tenemos todos. Y me corre tanto por las venas que el hecho de nacer en Andalucía yo creo que ya es un premio. Pues sí, pues sí. Y claro, este trabajo no se desarrolla solamente en la localidad. Toda Andalucía es fuera de Andalucía. Entonces, lo que pasa es que el recibir, Madalena, reconocimientos y premios quizás te carga con más responsabilidad de la que ya tienes. ¿Por qué? Que no es poca. Que no es poca. Porque ahora, claro, el público dirá, vamos a ir a un concierto de la orquesta Álvarez Beisveder. Ojo, esto tiene que ser muy bueno. Porque a su presidenta le han otorgado el premio del Día de Andalucía. Ahí es nada. Ya eso es responsabilidad. Bueno, eso es un premio también al trabajo, a la constancia y al creer en lo que estás haciendo. La orquesta defiende su trabajo musical muy dignamente. Muy dignamente siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Responsabilidad, por supuesto. Pero que también ya a mi edad y con los años que llevo, esta responsabilidad hay que ir soltando un poquito amarras. Pues para qué decir que tú no vas a soltar nada. Que venga relevo, relevo generacional. Tú con la edad no vas a soltar nada. Con la edad se te echan más responsabilidad encima. Pues no, no hay manera porque ya todo el mundo tiene derecho a un descanso. Y yo solo me he jubilado de la escuela. Pero tú todavía tienes mucho por dar, Magdalena. Vamos, indudablemente. ¿Estás nerviosa? No. Hombre, yo sé que no es un día corriente, es un día especial. Con unas circunstancias especiales. Pero yo creo que, bueno, que saldremos airosos de la situación. Totalmente. Además, tú estás acostumbrado a subirte a un escenario. Bueno, y 40 años de pizarra, Robert. Por eso te digo. 40 años de pizarra. Y eso no lo podemos pasar por alto. 40 años de docente que se dicen pronto. Sí. Pero claro, no es lo mismo, Magdalena, que tú estés en una clase con 20 o 30 alumnos a que se suba a un escenario a defender un premio de estas características. ¿Tienes escrito lo que vas a decir? Pues tengo algunas notas. Según se me va ocurriendo, hay tal cosa. Que no se me olvide esto, que no se me olvide lo otro. Voy tomando notas. Y ahora ya, en estos días, intentaré darle forma con una redacción más o menos adecuada. Y haremos lo que podamos. Sí, parece que estoy yo más nervioso que tú. Pues nada. Me ayudas ese día y lo compartimos. Yo te voy a decir una cosa. Personalmente, yo estoy feliz porque voy a tener la oportunidad de compartir contigo ese día. Porque, ¿ondas crees? Vamos a tener un programa especial de los claustros de Santo Domingo. Así que lo vamos a gozar, Magdalena, ese día. Y yo lo agradezco tremendamente. De verdad, las muestras de cariño. Las personas que consideren que quieran y que puedan acompañarme. Y compartir ese rato conmigo, yo lo agradeceré eternamente. Pues ahora, como estás en un programa que, afortunadamente, y a Dios gracia, ve mucha gente, vas a tener el tiempo que quieras para, mirando a la cámara de Ramón, que es la que tienes enfrente de ti, digas a la ciudad de Jerez, a la alcaldesa, al gobierno municipal, a las personas que tú creas oportunas, lo que tú quieras. Bueno, pues, en primer lugar, agradezco. Agradezco enormemente que se hayan fijado en el trabajo que llevo desarrollando, independientemente de los 40 años docentes dentro de la ciudad, que yo no he salido de la ciudad, estos 22 años que llevo con la orquesta Álvarez Beisveder y también ya seis años con la joven Camerata Jerezana. Muchas gracias por tenernos en cuenta y que yo he dado lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido y lo mejor que he aprendido con la mejor de las intenciones dentro de todos los errores que como ser humano pueda cometer, ¿no? Pero que yo también me he beneficiado de esto porque yo he aprendido mucho, he recorrido muchos lugares, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, lo mismo en la ciudad que fuera de la ciudad. O sea que siempre se da, pero también se recibe, a lo mejor en otros términos, ¿no? Y me siento feliz en Jerez. Yo vine aquí a estudiar magisterio, me he dedicado profesionalmente a la ciudad de Jerez, he tenido la oportunidad, me han dado traslado a Málaga capital en tres ocasiones, a mi marido y a mí, a los dos, y hemos renunciado, no nos hemos ido, nos hemos quedado aquí en Jerez y yo hasta ahora no me he arrepentido en absoluto, sino que también creo que he acertado porque yo estoy muy a gusto en Jerez. Pues te voy a decir una cosa, Madalena. Chica, el discurso lo tienes hecho, ¿eh? Es que si tú dices eso en el discurso, encima del escenario, quedas como una reina. Así que por lo menos no tienes esa llave aquí. Frase arriba, frase abajo. Y lo más importante de todo esto, ¿sabe qué es, Madalena? Que lo dices sin tener nada delante, ninguna chuleta, y te sale del corazón. Así que, Madalena, enhorabuena de nuevo. Gracias. Felicidades y a disfrutar de ese día. Gracias. Que va a ser mucho para ti, para tu carrera, como docente y musical, a través de la orquesta Álvaro Bíbeder y la joven camarata. Pues mi felicidad es compartirlo con todos. Gracias. Nosotros estamos muy satisfechos y contentos porque, Madalena, es que tú prácticamente a nosotros, tú porque ya cuando yo comencé en televisión llevaba muchos años de docente y con la orquesta, pero tú a mí me has visto crecer aquí, en esta casa, como presentador también. A ver, pues ya ves, 22 años. Pues ¿sabes qué? Los años que llevo aquí en Onda Jerez. Claro. 22 años. Tú empezaste con la orquesta y yo empecé aquí en Onda Jerez. Hemos crecido juntos. Y mira qué bien nos va. Y mira qué bien nos va. Mira qué bien nos va. A mí me dieron hace poco también la medalla de oro, que tú creo que la tenéis también. Sí. Del Santo Ángel. Bueno, exactamente. En el 2017, que a ti fue en el 2019. Nueve. Eso es. En el 2017, la medalla del Santo Ángel se la dio el Cuerpo Nacional de Policía, que es la Asociación Santo Ángel, a la Orquesta Álvarez Beisveder. Tenéis todos los premios de la ciudad. ¡Qué maravilla! ¡Os lo merecéis! ¡Os lo merecéis! Madalena, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos el 25. Gracias. Gracias. Y ahora toca el turno de nuevo de hacer un alto en el camino. Repasamos los descaparates. Y en nada, dos minutos, estamos de vuelta de nuevo en el programa de Robert. Hasta ahora. Gracias. ¡Gracias!